Como Jury al despertar suena Como romper con todo Como no encontrar el método Para recordar una de esas frases buenas Como pena cuando todo cae Como rabia cuando nada va Como escribir en el bajo Tan solo dos silas Mira más allá de todo esto En un sitio a tu medida todo es cómodo y perfecto Y como no cagarme en Dios Si ha escrito otra mala historia Como todos intentando olvidar Memorias como resultar monótono Todas encuentran a otro pero como yo no El mismo que le tiemblan las manos Cuando agarra ese micrófono Pero aún así me os como va Lejos a esas torras yo que quiero conservar mi loba Como masticar las angustias Y ponerse a recordar Y regar las flores mustias Dos días de soy uno a la sombra Va como el verano Como cosechar el odio Cuando amor sembramos Como yo pocos Yo como el resto Pensando que soy único Que tengo magia Menuda gracia Soy igual que todos Con un pasado imperfecto Con un pasado imbordable Con un futuro decente Si tengo suerte y me sale Se de buena pinta Que las pintas poco dicen Que hay de trajes sin escrúpulos Auténticos fenómenos Visten de todo a cien Viendo en popa toda vela Invoca cada lágrima que toco mi cara Conoces la inocencia La conciencia Nunca te despierta de la cama Invoca cada lágrima que callo en mi cama Puedes pagar tu conciencia La inocencia es más cara Como llenar este folio Si yo estoy vacío y todo El mar no tiene agua Para este sediento y solo Al caer las gotas de sal De los ojos de una madre Te das cuenta de que el oro No reluce si no hay luz Que le ilumine como El apoyo de una madre No miento esto es serio Como el bulto que descubre Esa chica en su seno Y no se como saber que hacer Si algún día enfermo y mermo Y he de perecer Como el viejo que no sabe despedirse Y el joven que lo hace con pies de plomo Y crecer No es vivir más Sino volar como un globo Sabiendo que al subir muy alto Va a explotar Y como Saber que se te agota el tiempo Y no volverte loco de atar Si el trato es pasar Muchos años viviendo Y un poco muriendo Porque quiero más Si al final el cielo existe Solo pido que me dejen Descansar Como cuando era pequeño Ver a mis abuelos Y saber que no es un sueño Y si alguien De mi familia muere Que lo sea Y que me pueda despertar Dicen que seas feliz Pero no Que botón es el que tienes que apretar Y como pueden Decir que el ser humano es libre Si siempre has sido esclavo De la curiosidad Preso de esa necesidad Como un loco que se cree Que tiene la verdad Y nadie sabe lo que escribe Lo que vive cada uno Le acompaña Donde va Donde va Lo que vive cada uno Es en la cara El carnet de identidad Y de tanto pensar en Como llenar este folio Al final Se ha llenado solo Se ha llenado solo Miradas críticas 2014 Se ha llenado solo De puta mierda Se ha llenado solo Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil